Bueno, el racismo, en la base del racismo está esta idea de que hay razas, ¿sí? Razas que además están jerarquizadas y esa jerarquización atribuye la superioridad a algunas y la inferiorización a otras. Y esto se ha naturalizado y se ha corporizado, ¿no? Está representado en determinadas personas y es muy frecuente observar, yo lo he conversado con estudiantes cuando tuve la oportunidad de hacer la investigación en la Universidad del Valle esta idea de la presencia negra de los estudiantes perturba a muchos, ¿no? Porque hay ahí el imaginario de que el negro es ajeno al conocimiento, el negro es un personaje folclórico y muchas personas que son enemigas de la inserción de estudiantes negros o indígenas a través de cuotas dicen, bueno, a la universidad hay que entrar por medio de mérito y no de cuotas especiales, ¿no? Entonces, esa es una experiencia concreta porque se disfraza detrás del discurso meritocrático, ¿sí? El racismo que existe, ¿no? Que impide y que es generador de desigualdades y claramente el acceso a la educación superior de las poblaciones indígenas y afro es mucho menor con relación a otros grupos. Entonces, ahí hay un racismo inquistado, ¿no? Aquel que se disfraza detrás de la meritocracia para negar sus propios privilegios y disfrazar las desigualdades, ¿no? Y el racismo. Yo tengo una propuesta concreta. Nosotros venimos trabajando desde hace alrededor de unos tres años con colegas de Brasil y de Colombia, desde la Asociación de Investigadores Afro-Latinoamericanos y del Caribe. Básicamente, AINAL está presionando un poco bajo esta idea de incluir, ¿no? Dentro de las propuestas curriculares, académicas, el aporte del pensamiento negro en las Américas, ¿no? Entonces, creo que eso es un aporte concreto de vincular los saberes, las apuestas epistemológicas del pueblo negro indígena también dentro de las universidades, porque no hay, digamos, interculturalidad posible si no están representadas todas las culturas y sus producciones, y si la historia negra sigue siendo reducida a una historia de la esclavización o a una historia folclorizada, ¿no? Hay que valorizar la contribución del pensamiento negro en las Américas, del pensamiento africano a la humanidad, enaltecerlo y darle el lugar que se merece, ¿no? África es cuna de la humanidad y estamos todavía discutiendo si se incluyen o no estos contenidos dentro de las currículas de las instituciones de educación superior. Entonces, creo que básicamente es necesario avanzar en ese nivel, ¿no? Si uno no puede dar un lugar o reconocer y valorizar un acervo cultural, difícilmente a los pueblos que representan estas epistemologías, estas idiosincrasias, estos modos de ver y de habitar el mundo, van a tener también una representación distinta, ¿no? Así que creo que hay que empezar por ahí. Y sobre todo, bueno, también abriendo espacio, creo que hay una subrepresentación de los investigadores negros en las instituciones de educación superior e indígenas, y creo que hay que abrir también espacio a eso, crear acciones afirmativas para estudiantes, para docentes, y seguir creando cátedras, ¿no? Cátedras que no solo van apuntadas hacia estos pueblos, sino hacia todas las sociedades, ¿no? Como bien ha dicho Daniel, la educación intercultural es para todo, ¿no? No es solamente para los grupos indígenas o afrodescendientes. Gracias. 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 Gracias.